El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, reportó daños en viviendas por las fuertes lluvias durante el fin de semana. Una vivienda semidestruida, tres viviendas con daños en techo, tres viviendas anegadas parcialmente y con tendido eléctrico dañado en cinco barrios comunidades de los municipios de Lica de León, Managua, Distrito 1, Nindiri y Condega. Además, reportaron la desaparición de un menor de 12 años al caer a un caos y ser arrastrado por las corrientes, que hasta la fecha no han podido encontrar. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, el pronóstico indica que el estado lluvioso estará presente toda la semana por el paso de las ondas tropicales de la temporada. La onda tropical que viene del Atlántico hacia las Antillas Menores, que sería la onda tropical número 9. Para el día julio 6 mantenemos que la onda tropical número 8 se desplaza frente a la costa oeste de Guatemala. La tormenta tropical Elsa acercándose a la costa oeste también de la Florida. La onda tropical número 9 hacia las Antillas Menores y la número 10 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el 7 de julio mantenemos que la onda tropical número 8 sigue su desplazamiento por el Pacífico Oeste. La tormenta tropical del Caerza acercándose ya propiamente a la de la parte de la costa oeste de la Florida y posteriormente ingresando a ella en la parte noroeste para desplazarse hacia la norte de Carolina. La onda tropical número 9 ya adelante de las Antillas Menores y la número 10 viniendo del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este es el comportamiento para el día de hoy, que mantendremos bastantes posibilidades de precipitaciones con la salida de la onda tropical número 8 y manteniendo siempre zonas de convección que estarán generándose con bajas presiones y zonas convectivas. Las temperaturas mínimas de León-Chinandega de 24 a 25, Managua-Masaje-Granada de 23 a 25, Carazo-Rivas 22 a 25, Madrid-Cinueva-Segovia 20 a 21 grados centígrados, Esteligen-Otega-Matagalpa de 19 de 20 grados centígrados, Uaco-Chontales-Río-San Juan de 22 a 24, Río-Blanco-Nueva-Guinea de 23 grados centígrados, Triángulo-Mineros de 23 a 24, Caribe de 24 a 26 grados centígrados. Metastato de las temperaturas máximas en occidente 28 a 31, Managua-Masaje-Granada 26 a 29, Carazo-Rivas 27 a 28, Madrid-Nueva-Segovia 27 a 28, Esteligen-Otega-Matagalpa 23 a 24, Uaco-Chontales-Río-San Juan 29 a 30, Río-Blanco-Nueva-Guinea 26 a 29, Triángulo-Mineros 26 a 29, Caribe 26 a 28. Las velocidades de vientos promedio casi en la mayoría del territorio de ráfagas ocasionales estarán entre 27 kilómetros por hora ocasionales y más bajas en la zona de noroccidente como también entre la parte de Alemicamba y el Tortuguero y las estrellas que tendremos menores de 27 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.